En Ceniza se convirtió en negocio de ferretería de Don Pedro Fernando, quien resultó afectado en el incendio de esta madrugada en la calle 2 de agosto del Mercado Central. Don Pedro tenía su ferretería en la nave de Sombrillas, pero el año pasado se quemó con el incendio de la nave mayor, es decir, es la segunda vez que pierde su negocio. Eso por el inercia uno recoge las cosas, pues está todo, lo que quedó de tanta mercancía es lo que quedó, porque todo lo demás, sí, eso fue lo único que pudimos rescatar, llegamos como a las 2 de la mañana, lo que pudimos rescatar fue eso, ya no pudimos rescatar más. De este negocio depende Don Pedro, su esposa, dos perros y cuatro hijos que aún estudian. Ya de mi negocio tengo 35 años vendiendo, pero yo de aquí crecí, desde niño. Pues la presidenta se comprometió en apoyarnos, y lo que haga falta podemos pedir otros préstamos para poder seguir avanzando. Don Pedro asegura que ha perdido todo su negocio, pero va a luchar para levantarse de nuevo. Mientras tanto, observa cómo se realizan los trabajos de limpieza en la calle 2 de agosto. Con imágenes de Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias. Jairo Méndez, informó Teresa Lubiano de Labra, RTG Noticias.